Hola, mi nombre es Ginisa Vázquez, soy de México, del estado de Puebla, y el día de hoy voy a hablar sobre el centro médico de la misión 117 de Hábitat Marte. Y bueno, esta presentación se divide en muchas secciones, pero decidí resumirlos en solo cuatro principales, ya que siento que son las más importantes para que sean un poco más simples y también un poco más fácil de exponer. Y bueno, se divide en el diseño, en la gestión, en la tecnología y en los protocolos. El diseño que yo tomé, parte es diseño original que yo implementé, que ideé, que hice en boceto, y otra parte, sobre todo la parte de ingeniería y de arquitectura, de un modelo que hicieron los estudiantes de la Universidad de Michigan, que es sustentable y que también tiene uno de sus mayores objetivos, es que sea atractivo y amigable con la cuestión mental y psicológica que transmita paz. La segunda sección es la de gestión, que trata sobre todo en la tripulación, sobre su organización jerárquica, las habilidades, los roles que debe tener cada uno de los participantes. La tecnología, que son los recursos necesarios para la construcción, la obtención de recursos, qué gadgets o dispositivos se van a utilizar trayéndolos de la tierra, cuáles son los más básicos y qué spin-offs se pueden aplicar de esta misión hacia la vida cotidiana en la tierra. Y por último tenemos la sección de protocolos, que trata sobre las medidas y los reglamentos pertinentes para que funcione correctamente la instalación y en general la misión. Esto pues abarca rutinas, diarias, reglas básicas y que pues ayudan a que esto funcione de una manera más amigable. Primero vamos a ir con el diseño interno. Este tiene seis secciones principales, tienen una forma geodésica y mi intención es que estén ocultas bajo rebolito. Esto lo hice respetando las dimensiones máximas que nos dieron, de ocho metros de diámetro. Y bueno, yo pretendo que esa instalación, a menos el centro médico, sea de un solo piso, tomando en cuenta que los materiales que utilizaríamos serían un poco más accesibles y si se utilizara el regolito. Y si no, tengo otro diseño como de respaldo, en caso de no ser posible, que tiene pisos subterráneos. Esta es la instalación, se llama Carson, esa es la idea más o menos que tengo. Carson, porque una de las, bueno, de mis ídolos en esta parte del espacio es Alicia Carson. Ella es una chica, tiene 18 años, ella está estudiando, está entrenando para ser astronauta. De hecho, ella sueña, es muy famosa porque ella ha dicho que su mayor sueño es ser la primera astronauta en Marte y pues ella es la persona más joven en completar un entrenamiento de astronauta. Entonces, por eso Carson. La propuesta es que se dividan en seis secciones principales, que serían principalmente el quirófano, los consultorios, el laboratorio, el huerto central, el área de recreación y el área de almacén. Como pueden ver, aquí el consultorio es la parte más grande y más extensa porque es la que tiene más tecnología contenida, es la que se puede repartir de distintas formas, ya sea para rehabilitación, para diagnóstico, para la realización de exámenes, ultrasonido, rayos X, etc. En la zona de recreación también decidí dejarla un poco más grande porque también es multiusos, puede servir para ejercitarse, para relajarse, para estudiar y pues parte de que haya un buen trabajo en una tripulación es que tengan una buena medida de recreación, entretenimiento, porque a fin de cuentas también forma parte de la salud. Y el laboratorio más o menos está conectado a la zona noreste. El huerto yo diría que es una parte central, como de todo, tiene salidas a todas las instalaciones, bueno, excepto el quirófano y el almacén, pero la idea es que el huerto, siendo la parte central, sea como un atractivo que transmita paz, que obviamente suministra oxígeno teóricamente y que sea agradable la vista. Y el almacén y el quirófano. El quirófano está ahí estratégicamente para que sea la sección más cercana a los consultorios en caso de una emergencia de trauma y el almacén al lado de la zona de recreación porque ahí van a estar contenidos distintos materiales que se pueden utilizar cuando estén teniendo tiempo libre. La estructura, estas son las dos propuestas que tengo. La primera es en caso de que el presupuesto fuera como un poco más extenso, que pudiéramos utilizar rovers para la construcción. Y la segunda es utilizando un sistema de protección con ice chambers o cámaras utilizando hielo para la protección contra la radiación. Esta protección pues tendría varias capas que en realidad no son así de gruesas pero pues se ejemplifica así para que sea más visual. Utiliza una capa interna, un soporte de hierro, protección contra el calor, luego una capa de soldadura, regolito con merafeno, otra capa de sellado, efte, otra capa de sellado y por último regolito. Y la segunda propuesta sería esta, que tiene una cubierta externa utilizando hielo, que sería también como el almacén de agua, capas de insolación de CO2 y en general esta sí tiene distintos pisos, sería ocho pisos y este es un tercer. El oxígeno, el agua limpia y obviamente pues los recursos alimenticios, y a su vez la sección principal que pueden ser los consultorios o el laboratorio o el quirófano son los que suministran esta agua y estos desechos que se vuelven a convertir en energía y así como un círculo de aprovechamiento para que sea un poco más sustentable. Aquí es más o menos un boceto sobre cómo sería la parte geodésica, esta sería como la estructura interna, podría ser la capa de hierro que vimos anteriormente y esto de encima sería el regolito y regolito con merafeno. Y este es un concepto de cómo podría verse en la parte de abajo. No es del todo como yo lo pienso que se verá, pero sí tiene una buena base por donde parte. El regolito es esta zona de arriba y ves como si fuera una cueva o algo subterráneo que va hacia abajo. Y aquí vemos cómo se aprovecha mejor las ráfagas de aire y la presurización cuando tenemos una estructura curveada, cuando tenemos esquinas. Aquí hay una pequeña infografía. La primera parte de la instalación y la más grande y la más importante son los consultorios. Mi propuesta es que tengan, como decía, es multiuso, entonces tiene distintos cubículos. El primero sería uno de los más importantes y el de desinfección, el que estaría a la entrada en la zona de trauma, porque es lo más importante. Una parte de desinfección cuando se entra desde un ambiente tan peligroso y hostil como ese, a lo mejor una tormenta de arena en Marte o temperaturas extremas. Y sobre todo, teniendo sospechas de microorganismos, pues no querríamos que algo malo pasara, un accidente biológico. ¿Seis camillas masculantes? Seis porque considero que es un número apropiado. De todos modos, no creo que haya un escenario donde absolutamente todos los miembros de la tripulación estén en camilla, pero más vale tener seis camillas masculantes a estar escasos de ellas. Dos áreas verdes indoor, eso es muy importante. Parte de la instalación tiene áreas verdes en su totalidad. En todos los lugares, bueno, excepto en el quirófano, pero en todos los demás lugares hay áreas verdes para mantener una armonía visual y, en general, mantener un equilibrio de paz mental. Después tenemos un cúbico de diagnóstico donde se realizarían los chequeos, sobre todo cuando ya se presenta sintomatología, porque cuando, como lo vamos a ver más adelante, muchas de mis tecnologías que, bueno, pretendo implementar son de prevención más que de tratamiento. Un cúbico de traumatología, que sería el más cercano a las salidas, en caso de que un accidente sería lo más común, a lo mejor una contusión, una rasgadura del traje y no sabemos qué podría salir mal, a lo mejor una arida abierta, etcétera. Un acceso directo al quirófano, que sería por esta parte de aquí. Y un acceso indirecto, bueno, es muy poca la diferencia, la distancia entre uno y otro, pero un acceso al laboratorio. Y esta es una de las zonas conceptuales. Esta sería la zona de diagnóstico, tiene todo el material necesario. Esta sería una camilla de diagnóstico basculante. Y este sería un concepto de cómo es la arquitectura en general del consultorio. Luego está el laboratorio. Es algo bastante multiusos, porque no solo vamos a hacer investigación biológica, sino también vamos a innovar y a construir con los recursos que hay en la superficie de Marte. Propongo que haya un cubículo de innovación, que sería esta parte central. Aquí se puede ver. Hay material necesario para generar nuevas ideas, a lo mejor bocetos, información rápida, hay microscopios, hay todo tipo de materiales para generar nuevas ideas. Un área de exploración a pequeña escala, que serían básicamente microscopios. Material de impresión, que serán los distintos, o a lo mejor, sustratos que se pueden utilizar para imprimir. Un almacén de material para condición de accidentes. Obviamente, el laboratorio es un lugar que tiene más probabilidades de tener accidentes. A lo mejor un incendio, despersonalización, falta de oxígeno, todo tipo de derroches químicos, cortocircuitos, etcétera. Entonces, es muy importante que en cada sección haya un material para condición de accidentes. Una pequeña área verde indoor, como pueden ver aquí. Un autoclave para guardar nuestras biológicas, sobre todo sangre, orina, saliva, o cualquier tipo de muestra que requiera ser congelada y preservada. Un sistema de seguridad que creo que es bastante útil, teniendo en cuenta que a lo mejor hubiera una fuga de gas inoloro, que no se pudiera detectar, que pudiera, de una manera muy rápida, generar problemas, sobre todo pulmonares, en la situación. Hay ciertos tipos de gases inolores que son muy peligrosos. Y como otros tipos de fugas, por eso habrían sensores en todas las salas. Habrían dos tipos de alarma. Obviamente una alarma de sonido y una alarma de visión. Con la... ...antirruido para meditación. Creo que por donde se pueda es mejor tener alarmas. ...porque es el centro médico y porque pueden haber accidentes en cualquier momento. Y aquí hay otras imágenes sobre cómo podría verse esta... ...la parte de impresión 3D. Aquí el cubículo de innovación. Y esta es cómo se vería la entrada, más o menos. No es mucho la distancia del consultorio y laboratorio. Este es más o menos el pasillo. Después vamos a la zona de recreación. Esta igual es una zona multiusos. Tiene muchas funcionalidades. Puede servir tanto para estudiar como para relajarse. Como para tener entrenamiento físico o entrenamiento de reacción. Un poco oculta. Tres áreas verdes y no. Eso es muy importante. Un cubículo de testeo de reacción. Como lo voy a mencionar, unas ideas de implementar tecnología para estar con vuestras cognitivas. Ojo, para que todo esté bien y que la puedan... ...que la mantengan, sino que la puedan mejorar. Esto es sobre todo para el trabajo de meditación. Con privacidad, también para que tengan tiempos para uno mismo. Sobre todo cuando estamos viviendo en un espacio reducido. Un sistema de seguridad como el que hay en el laboratorio. Y de nuevo, un botiquín de primeros auxilios. Y aquí hay algunas imágenes. Este me gustó bastante porque creo que refleja mucho el tipo de recreación que se quiere tener. Pacífica. Que sea más amena como para estudiar. Que para en realidad tener a lo mejor fiestas o discotecas. O sea, un lugar más de paz. Esta imagen está un poco cubierta. Pero la tomé de una universidad aquí en México muy famosa. Es el Tecnológico de Monterrey. Ellos, sobre todo, tienen muchos trabajos en arquitectura. Para que sea agradable a los estudiantes. Y haya una mejor productividad. Y de hecho, hace unos años hicieron un estudio sobre cómo esto influye en el rendimiento de los estudiantes. Y se dieron cuenta de que parte de que tuvieran tan buen desempeño en clase. Es el entorno en el que les rodeaba las sillas en distintos tamaños, colores, formas. Y la mayoría de estas están impresas en el laboratorio 3D. Entonces, es algo que es muy valioso por incluir en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues la biblioteca. Aunque la biblioteca pienso que sería más con terabytes. Más que con libros físicos. Pero se ve bastante bien este concepto. Sobre todo el de las sillas y el de la zona verde en el piso. Luego está como el área de producción, el huerto o el invernadero. Propongo que sea un... Divido en dos. En aeroponía e hidroponía. Aeroponía sería más o menos central. Para más aprovechar el espacio. Y la zona de hidroponía sería como... Circular, como aquí está. Es una de las zonas más pequeñas, pero es la que mejor aprovecha el espacio. Y es la zona central. Esto sería mediante riego vertical. Más o menos como es en la estación principal. Tendría un sistema de recopilación de datos básicos. Como niveles de luz, de oxígeno, de uso de carbono. A lo mejor, qué cambios han habido en la composición, en los nutrientes, en el color, la temperatura, etc. Un sistema de seguridad. Como el que hay en el laboratorio. Como el que hay en el quirófano. En todos lados. Y un botiquín de primero bien es importante. Trabajar con... Con componentes biológicos. También hay que cuidarse bastante. Igual es algo básico. En una instalación tan... No diría sencilla, pero tan superficial. Un acceso al pasillo central. Que es todo lo que la rodea. Un acercamiento a todas las secciones. Pues sí, está muy cercano tanto al laboratorio. Como a la zona de recreación. Como a los... Y esta es una otra estructura. Sobre todo para la parte que le mencionaba que era... Lo ponía. Sería como la parte central. Y un círculo con pequeños muertos hidropónicos. Y esta sería más o menos la entrada. Como se vería. Algo muy difícil de lograr en un hábitat. Sobre todo para que haya una correcta protección contra la radiación. Es muy difícil lograr un efecto transparente. Pero... En realidad es un... La radioporación... La única... Que sería como esta o como esta. Un cubículo de protocolo preparatorio. Sanitización... preparación del paciente, de instrumental, etcétera, es un protocolo bastante extenso que si no se sigue de la manera correcta puede provocar muchas repercusiones en el paciente, acceso directo a los consultorios y sistema de seguridad y pues obviamente todo el material quirúrgico que se necesita. Esta es una alguna simulación, esta es la camilla de basculante electrónica y esta es la zona de rehabilitación y postoperatoria. Luego tenemos el almacén, el almacén yo creo que debe ser la zona más segura, bueno aparte de los consultorios y laboratorio una de las zonas más seguras, no en infraestructura pero seguridad, porque aquí es donde tendríamos los teras sobre la información de la tripulación, de nuestra localización, de la misión, y el historiórico que estamos en tripulación para darles una mejor atención. Y esta información pues tiene que cuidarse de la manera pues pertinente, ¿no? Bueno, porque si no pues puede ser interpersonales entre los que estás en la misión, entonces creo que yo propongo que haya el mejor sistema de seguridad como encriptado para que solo la persona que está encargada de manejar estos datos sea la que tenga acceso a ellos. El caso de la misma manera que no se necesite que Econocentrónico que a lo mejor serían partes de computadora, procesadores, chips, memorias, cargadores, pantallas, luces, leds, etc. El cubículo de la estructura y la emisión. Una zona de la emisión, ahí incluí que se en el laboratorio, serían desechos industriales, desechos de infraestructura y de nuevo un botequín de primeros auxilios. Es algo muy importante que haya en todas las emisiones de la instalación un botequín de primeros auxilios, porque puede pasar cualquiera en el centro de salud. Aquí hay un acercamiento más específico sobre qué hay en cada zona. En medicina general, se las explico, está el quirófano, las camillas, todo el equipo de exploración, equipo de primeros auxilios. Oxígenos y el archivo. En el laboratorio, las impresoras 3D, el almacenamiento de muestras, que sirve al autoclave. Otra vez, equipo de primeros auxilios, equipo de conexión de accidentes, instrumentos de laboratorio, microscopios. En los consultorios, que sería más la zona de recreación, serían cubículos amenizados para la meditación, detestado de reacción, material pedagógico, una biblioteca exhaustiva, equipo de primeros auxilios, salas de relajación y contención. Estas salas de contención son muy importantes, son las que tienen cancelación de ruido, porque en cualquier momento, un ataque de ansiedad, pánico, frustración o un evento de depresión severa podrían ocurrir. Entonces, el mantener a este tripulante aislado en una zona de EPAS, en la que no tenga maneras de lastimarse a sí mismo, es muy importante considerarla. Y pues áreas verdes y luego voy a seguir con la sección de tecnologías a aplicar. Esto incluye lo que se trae desde Tierra, lo que se imprime en Marte, lo que se recicla de la nave, que sirve el equipo de exploración, de laboratorio, de farmacología, de todo el software. Que yo siento que es muy importante que ahorre espacio, también sea de alguna manera como compacto, que pueda ahorrar un poco de presupuesto y que sea muy práctico. Estas son más o menos como las secciones en las que dividí los tipos de tecnologías. Herramientas de diagnóstico digital, de material quirúrgico, que hay ya muchas propuestas que sean poco invasivas y utilizan no más la nanotecnología. El material didáctico educativo, que sean los terabytes, con material sobre anatomía, fisiología, neurología, psicología, etcétera, que no falte nada de información. Herramientas digitales para la conservación, herramientas digitales para la conservación de la calidad nuvenal. Esto es muy importante que se estén reforzando constantemente sus habilidades cognitivas y de reacción. Material farmacológico y todo el instrumento del laboratorio. Y el equipo de control y seguimiento, que podrían ser fitbits, parches, toda la tecnología más compacta y más útil que podamos tener a la mano. En diagnóstico, aquí hay muchas propuestas que sobre todo saqué de una conferencia que tuve hace unos meses. Aquí se llama Festival de las Ideas en Puebla. Vino un médico, se llama Alan Kraft. Él es un médico general egresado de Harvard, que ahora trabaja en el MIT y que desarrolla tecnologías para la medicina y la salud. Y trabajó en la Universidad Espacial, Space University. Entonces, todas estas tecnologías están aprobadas para utilizarse, en todo caso, en otros lugares que no sean la Tierra. El primer es Bodyfly IQ, es una máquina de ultrasonido portátil. Es una de las más potentes que hay actualmente, más compactas y bastante accesibles. Se conecta a un dispositivo, es de exploración, es completa totalmente. Puede ser desde la zona abdominal hasta, a lo mejor, zona del pecho, la caja plástica. Después está este pequeño dispositivo, esta pequeña máquina que se llama Olo. Tiene todo lo relacionado a hematología, todos los análisis de sangre que se puedan hacer. No sé, proteínas, hierro, vitaminas, minerales, pH, etc. Todo lo relacionado a pruebas de sangre se puede utilizar, se puede realizar en este dispositivo Olo. Después tenemos un MED1, es un kit completo de diagnóstico. Tiene todo lo necesario para realizar un chequeo completo del paciente. Tiene un termómetro, pulso-oxímetro, estetoscopio, electrocardiógrafo, otoscopio, hilarimoscopio y dermatoscopio. En caso de que hubieran como condiciones tópicas. Después tenemos otras tecnologías, a lo mejor, un poco más avanzadas. Sobre todo Javier está en desarrollo, pero es bastante prometedora. Es una máquina de rayos X totalmente compacta, que utiliza un mecanismo laminográfico, que es el que se utiliza normalmente para hacer diagnósticos. Y este fue pensado para zonas remotas, en guerras o en zonas de combate, donde se tiene que hacer un escaneo rápido al paciente y no hay tiempo ni espacio para entrar a una zona de escaneo completo. Entonces básicamente funciona como una cámara y da acercamientos bastante certeros. Se espera que esto se esté utilizando en los próximos años en todos los hospitales y en las clínicas militares. Después está el AED, que es un desvigilador externo automático. Es un equipo completo. Obviamente necesita de apoyo, pues, como se utiliza un desvigilador normal, pero es semiautomático y funciona para la reanimación. Es algo muy importante tenerlo en todas las instalaciones. Y después tenemos a TITOKER, que es, de nuevo, un dispositivo de exploración completo. Nada más que este tiene un sistema de recopilación de información de resultados y alertas de diagnóstico. Entonces, en el caso de que quisiéramos hacer un chequeo completo de todos los participantes de la tripulación, se utilizaría este para ver un seguimiento día a día, hora a hora, sobre cómo cambian, mejoran o empeoran sus chequeos, sobre todo de oxígeno, temperatura y todo lo relacionado a cardiología. Es lo más importante que se tenga ese seguimiento. En la zona quirúrgica hay componentes bastante básicos, pero entre los que yo considero importantes y más innovadores, pues, serán la camilla basculante, que es la más efectiva, que está probado que es la... Se puede mover en distintos ángulos de rotación. Es multiusos, tanto para hacer chequeo como para hacer post, pre y operatorio. Es de fácil almacenamiento. Esta sería la electrónica, pero las camillas basculantes ordinarias son muy... Ahorran mucho espacio. Después tenemos a Notes, que es un dispositivo de exploración quirúrgica. Es totalmente poco invasivo, utiliza la tecnología y sirve para realizar todo tipo de procedimientos en abdomen, cuello, corazón, espalda y donde se pueda, ¿no? Eso, pues, sí requeriría un poco de apoyo del técnico a cargo y conocimientos del cirujano a cargo sobre cómo utilizarlo, pero de tener ese conocimiento, pues, sería de gran ayuda. Sobre todo para evitar muchas complicaciones que pueden haber en una cirugía compleja. Y tanques compactos de almacenamiento de oxígeno para... Estos son de consumo inmediato, no necesitan de un procesador. Son de fácil aspiración, como los que se tienen en caso de emergencia en los aviones. Y, pues, obviamente, también necesitaríamos los tanques de oxígeno ya de almacenamiento. Que les voy a tratar de la parte de recopilación como de energía y de recursos. Aquí el instrumental, siento que sería mucho más práctico imprimirlo, ya estando en la instalación, utilizando nuestras máquinas de impresora 3D. Al imprimirlos, estamos aumentando la precisión, estamos utilizando materiales de la nave o reciclados incluso, sobre todo partes de titanio que sean estériles. Y, pues, podrían hacerse hasta nuevos instrumentales más eficientes, estando en la posibilidad de imprimirlos. Después está Biodigital, que es una plataforma de anatomía en realidad virtual, con todo tipo de procedimientos quirúrgicos integrados. Es casi casi un atlas del cuerpo humano, que tiene una base de datos de procedimientos quirúrgicos. Y que actualmente es utilizada en algunos de los mejores hospitales, que serían, por ejemplo, el Mayo o los hospitales centrales en Washington. Y el material de curación básico, casas, guantes, vendas, alcohol etílico, material de protección personal, etc. En realidad novenal, esto es algo que me emociona bastante, para estar probando las habilidades cognitivas de la tripulación día a día, para que haya una mejora en la reacción. Tenemos a SYNC-I, es un dispositivo... ...previene... ...inmediato. ...y detección de momentos de estrés, y para poder controlarlos desde... Después tenemos el laboratorio, que... ...esta es una impresora de farmacología, utiliza plásticos bioamigables para realizar pastillas, bueno, píldoras a pequeña escala, y también hay otro tipo de tecnología que ya estamos viendo, que es tecnología preventiva, es decir, hacer tratamientos de acuerdo a la historia del paciente. Tenemos esta, que es una impresora 3D, pues, biomédica, que utilizaría tejidos para la generación, a lo mejor, de partes, y esto es muy ambicioso, pero se está viendo, de órganos, el crecimiento de... ...sobre todo piel, en caso de quemaduras extremas, el poder hacerte nuevos tejidos para volverlos a implantar es algo muy útil. Y tenemos, pues, una impresora 3D ordinaria, sobre todo para la impresión del material quirúrgico y, pues, todo lo que pueda contribuir al consultorio. Tenemos el instrumental básico, mortero, pinzas, tubos de ensayo, mecheros, etcétera, microscopios electrónicos, preferiblemente que sean de este tipo, que tengan almacenamiento y que sean compactos, y todo el material de sanidad. Que, pues, son estas cubiertas totales para tener la correcta higiene a la hora de desinfectar, de desechar y de realizar procedimientos quirúrgicos. Luego tenemos los de seguimiento, que son, creo que, mis favoritos. Son los... la mayoría los obtuve de Indiegogo y de otras plataformas de innovación que tienen ideas bastante buenas. El primero es el Exo, es un traje inteligente, está vinculado a un sistema de realidad virtual, que es para un entrenamiento físico, pero estimulando el tejido muscular. Cuando tú lo usas, se dan descargas a los distintos músculos, como pueden ser bíceps, tríceps, abdomen, para generar una mayor tensión y que haya un mayor aprovechamiento del tiempo cuando se hace ejercicio. Y también tiene distintas modalidades, como haciendo ejercicio en la playa, haciendo ejercicio en un campo abierto. Entonces, esto, pues, podría generar mucho más motivación por parte de la tripulación a mantenerse activos. Después tenemos a Hemofit S, que es, otra vez, un dispositivo de manejo de estrés, mejora de sueño y de reacción durante el día. Funciona con un botón que tiene tecnología ya tópica y se supone que genera vibraciones que dan una relajación a la caja torácica y que bajan bastante los niveles de estrés. Y BP Dr. Med, que sea el Fitbit que tendríamos que utilizar todos en todo momento, que es la manera inteligente más avanzada que se tiene en cuanto a seguimiento de ritmo cardíaco, presión en sangre, oxigenación, etcétera. Hay muchas cosas que ya se pueden medir, incluso sudoración, presiones por minuto, pasos, velocidad de pasos, inclinación, bastante información útil. Y, bueno, también tenemos a SITSE. Funciona más o menos como Hemofit, pero este es en caso de emergencia. Estos pueden utilizarse en múltiples parches, en caso de ataques de pánico, de impedimento o insomnio. Les pueden poner en todas las zonas posibles, rostro, cuello, pecho, brazo. Y tienen un alivio del estrés y del dolor inmediato. Y son de muy fácil aplicación. Son totalmente tópicos y no interfieren para nada con el tema muscular ni óseo. Y también tenemos a Bot, que sería, este es un espejo inteligente. Tiene un software que puede identificar sintomatología tópica. Puede realizar medición de un índice de masa corporal. Realizar un contraste, una comparación de tonos de la piel. A lo mejor hay un tono más muscular que no está tan prominente como el que hubo en el primer día. A lo mejor hoy tenemos un tono de piel más pálido. Hoy estamos de un tono más oscuro. Así hay cambiadoras de sol. Esto podría ayudar a estar detectando cosas que normalmente, aunque nos esforcemos, el ser humano no es tan fácil que las reconozca. Y aquí tenemos más o menos los recursos que serán utilizados por tripulante. Esto aquí podría parecer como una gran cantidad, pero es la cantidad. Que sean aproximadamente esa cantidad de agua por tripulante. O sea, bebiendo para consumo propio de hidratación. Sino también hidratación de la comida, el baño, todo tipo medio, lo que se necesita. Utilizando todo, como viéndolo desde un enfoque más holístico. En todos los momentos en los que se puede utilizar agua. Este es el cálculo que se hizo. Y bueno, en general, los recursos calóricos son muy relativos. Pero se tiene un estimado que serían aproximadamente más de 2.800, tomando en cuenta el desgaste físico de la tripulación. Estarían en su estado óptimo. Sería más o menos la medida aproximada. Bueno, en obtención de recursos, aquí hay una de las partes que más me entusiasman. Sobre todo porque una de las propósitos de la misión es que son dos tipos de procesamiento. El de orina y el de reintegración del agua. Este es el que se utiliza en la Estación Especial Internacional. Produce las aguas más limpias que hay en todo el biológico. Y puede alimentar el generador de oxígeno. La NASA ha hecho un estudio que aproximadamente produce 9 litros de agua por hora. Recupera el agua de la orina mediante un proceso de destilación al vacío en la nave. Estos posiblemente están en gravedad cero, en un vacío. Filtración, intercambio iónico, absorción, oxidación catalítica, hidradación. Mediante todos esos procesos se elimina cualquier tipo de microorganismo restante o contaminante. Y pues esto se almacena y luego se puede utilizar ya en la superficie. Después tenemos el sistema de oxígeno. Que utiliza la electrólisis para convertir el agua que hay en el ambiente. Sudor, lágrimas, saliva que sale de nosotros cuando hablamos. Para poder convertirlo en oxígeno. Para el consumo de la tripulación, incluso hidrógeno. Y se almacena para utilizarlo en la superficie. Este sistema puede funcionar continuamente o cíclicamente. Puede producir hasta 9 kilogramos de oxígeno al día. Y lo cual es suficiente para mantener a 6 miembros de una tripulación indefinidamente. Luego ya in situ, es decir, ya en la superficie marciana. Hay dos tipos de obtención de energía que me... Bueno, de agua que me emociona bastante. Que sería el primero de separación criogénica. Este sería congelando, solificando el CO2. Que se convierte otra vez mediante electrólisis. Y que utiliza una celda de óxido sólido. Esta es la reacción química. Y pues aquí es O2, produciría oxígeno. Esta se utilizaría, bueno, atmosféricamente. Porque está a baja presión en la superficie. Por lo que previamente se puede utilizar o procesar en Marte. Debe ser recogido, separado y personalizado. Y luego tenemos el de absorción de microcanales. Que es a través de una bomba de absorción. Que evitaría pérdidas de presión. Y emitiría un intercambio rápido de calor. Que lo personalizaría. Y mediante un reactor químico podría generar metano. Que también podría ser utilizado como combustible. Que es algo bastante bueno. Luego tenemos para la generación de oxígeno. El procesamiento de materiales hidratados. Que consiste en excavar y entregar al suelo una planta de procesamiento. Este se lleva un reactor químico. Se eleva la temperatura a 622 Kelvin. Y se produce una disrupción. Finalmente, se empujan un condensador. Y se enfrian en un refrigerador a temperaturas hidrogénicas. Como sabemos, las zonas con altas razas que no. Pues serían como las más idóneas para poder conseguir agua. Siendo estas las zonas en las que se encuentran en altas latitudes. O las más cercanas a los pueblos. Y bueno, la disrupción es un fenómeno en el que el gas se abandona en sólido. Cuando alcanza cierta temperatura. Y es como podríamos obtener agua. Y pues el reactor químico necesitaría sí o sí un escudo de radiación. Para funcionar correctamente. Y luego tenemos los paneles fotovolcánicos. Que es algo simple, básico, pero sustentable. Y que no deja de funcionar. Que serían desplegados con una cierta inclinación. Para optimizar su uso en la salida del sol. Y reducir el pico de potencia al mediodía. Y utilizar más o menos la superficie. Para obtener más energía en poco tiempo. Y esto se llevaría a diferentes equipos donde se almacena. A altas latitudes. Sobre todo en la época invernal. La duración del día es bastante inferior a la de la noche. O sea, de 5 a 20 horas. Por lo que para producir la misma energía recluida. Sería necesaria aumentar el área de los paneles. Pero si los ponemos de la forma correcta. No tendríamos que hacerlo. De hecho aquí hay una imagen sobre cómo funciona esto. La rotación del sol. A cómo ponemos y citamos los paneles. Y luego, bueno. La gestión. Esto abarca absolutamente todos los perfiles de la tripulación. Para el correcto funcionamiento e interacción dentro del hábitat. Este tendrá que ser mixto. Con conocimientos básicos. Y áreas especializaciones en el aspecto de salud. Botánica y mecánica. Como básicos. Tenemos esta estructura. Que sería el jefe. Que sería el CMO. Que es Chief Medical Officer. El jefe médico en rango. El asistente. El técnico. Y el investigador. El jefe médico debe ser un especialista en cirugía general. Debe tener una formación en medicina interna. Y trauma. Y preferiblemente con conocimiento en anatomía bucal. Y sus procedimientos. Porque algunas de las zonas. Que pueden generar más infecciones. Son las zonas bucales. Sería lo más común que tuviéramos en la tripulación. Alguna caries que llegue a ser una infección. Por eso es que necesitamos que haya conocimiento en la anatomía bucal. Debe tener actitudes de liderazgo y resiliencia. Debe comunicarse asertivamente. Y tener la capacidad de enseñar a otros. Debe tener una organización mental y física. Sobre todo de historial, de información. Y de todo el instrumental que tenga en su posesión. Técnicas de priorización de trauma de cirugía. Que es lo que se conoce como el triage. Que consiste en priorizar todo lo que tenga que ver con contusiones. En la parte superior. A zonas de abdomen. Heridas abiertas. A síntomas no muy peligrosos. Peligrosos o que se atiendan en un periodo corto de tiempo. Debe tener conocimiento absoluto del equipo médico. Y de cómo realizar procedimientos en los auxilios. Y debe realizar procedimientos complicados bajo presión. Creo que todo médico tiene estas actitudes. Pero están en otro planeta. Esto tiene que ya estar muy reforzado. Después al asistente. Este asistente sería el especialista en psicología y psiquiatría. Obviamente con formación en ámbito clínico. Sobre todo para suministrar fármacos que tengan que ver con el tratamiento a este tipo de afecciones. Neurociencia y neurofisiología son muy importantes. Y es el primer mando después del chef médico oficial. Debe estar capacitado para dar apoyo psicológico. Debe igual saberse comunicar de forma clara. Si no ofender a los demás. Pero de siendo... Dándose a respetar. Así decir. Debe saber administrar fármacos. Especializarse en psicoanálisis. Enfermedades mentales causadas por aislamiento y trauma. Debe realizar evaluaciones generales del estado anímico de la tripulación. Y es el que lleva el historial. Esta persona es sobre todo la que trata con la información de los tripulantes. Entonces es muy importante que sea lo más responsable posible. Y que sepa de primeros auxilios. El técnico. Me gustaría que fuera un especialista en ciencia de datos e ingenierías varias. Es decir. Que pueda realizar algoritmos básicos en cualquier momento. Para que la productividad sea mayor. Que tenga aptitudes de paciencia. Un pensamiento lógico-matemático. Igual que se sepa comunicar y sepa enseñar a otros. Que tenga una gran organización en templanza. Que sepa priorizar sobre todo en tareas de productividad. Y sepa almacenar la información a gran escala. Que trabaje con algoritmos para la eficiencia del centro médico. Y que también. investigación, tecnología y anatomía. Resiliencia, creatividad y optimización de recursos son muy importantes. Para realizar experimentos hay que ser pacientes. Debe tener un amplio. En utilizar los recursos biológicos para hacer tratamiento médico. En el hábitat. Trabajar con equipo sofisticado. E implementar la sustentabilidad en sus actividades. Y también que sepa con los auxilios. El entrenamiento de astronauta debe estar sobre todo en estos cuatro pilares. Que serían el estándar. El que todo astronauta lleva durante un año a dos. El básico. Misiones de larga duración en la Estación Espacial Internacional. Y para estas fechas ya tendría que tener misiones en la superficie lunar. En el programa Artemis. Mecánica, robótica, programación, pilotaje, manejo de rowers y supervivencia marciana. Meditación, percepción analítica, comunicación asertiva y manejo de impulsos. Certificaciones en triage. Que sería priorización como en traumatología. Sobre qué se debe atender primero y a qué no debería causar mucho conflicto. Protocolos de trauma, instrumental médico, primeros auxilios. Todo lo básico. Sobre todo en medicina. Y aquí hay algunos videos de apoyo que me parecen muy importantes. Primero sobre este video es una clase, una masterclass de todo el instrumental quirúrgico que hay. El segundo es el protocolo de triage. Explica qué es lo que se debe priorizar y qué es lo que se debe tratar con más atención. Luego tenemos un protocolo de trauma. Cómo atender al paciente en una conducción, una herida abierta, una quemadura. Videos y sonidos de la tierra. Me gustaría que si en algún momento llego a tener un momento de estrés, tener a la mano sonidos familiares para poder tranquilizarme un poco. Y para no olvidar cómo se ve de dónde vengo, un video de Chris Halfeld, este astronauta canadiense, que comparte aquí 13 momentos que cambiaron su vida cuando estaba entrenando para hacer astronauta. Cómo tratar un ataque de pánico, un mapa de Marte en todos sus recuegos, todas sus formas en amaneceres, atardeceres, etc. Y una masterclass de lenguaje corporal por un agente del FBI. Ah, ok. Bueno, no se están poniendo todos los videos. Ok, listo. Luego están las directrices. Las directrices son las reglas que se aplicarían en todos los sitios del hábitat, sin importar qué. El primero es el estímulo a la autosostenibilidad. Igual que en la estación principal, me gustó mucho este punto y decidí incluirlo también. Es muy importante saber ser independiente, no depender de un tercero para estar estable emocional, físicamente. Se estimula la superación personal, se alienta la toma de decisiones para el bien mayor. El bien mayor aquí no serían solo los cuatro a bordo, sino los siete mil millones que hay en tierra. Entonces, cualquier tipo de problema personal que pueda afectar a la misión debería saberse un poco disipar, porque al final esta misión es un esfuerzo de miles de personas. Resulta la privacidad de los tripulantes, sobre todo el historial, el familiar, médico, psicológico, a las costumbres, tradiciones y ritos que cada uno tenga. Una comunicación asertiva, inteligente y directa para una sana convivencia. Un reconocimiento de las tareas personales, ajenas, roles específicos, rutinas y jerarquías que hay. El saber reconocer qué me tengo que hacer y qué no es muy importante para evitar accidentes y malentendidos. Y bueno, impactos en el desarrollo sustentable. Creo que hay bastantes, pero los que yo considero que se cumplen más de manera literal serían el de salud y bienestar, siendo un centro médico, el de igualdad de género, siendo que debe ser mixta la tripulación que vaya, sin guenda o sin guenda sea perfecto. Agua limpia y saneamiento también, energías renovables y sustentables, ya que estamos utilizando recursos marcianos, desechos biológicos y paneles fotovoltaicos, industria, innovación e infraestructura, que es lo que utilizamos en el laboratorio, ciudades y comunidades sostenibles y avances para lograr los objetivos. Estos son los protocolos, ya sabemos que son importantes para mantener un orden para cada instalación y que todo salga bastante bien. En ocupación y entretenimiento, los más básicos serían la celebración de festividades terrestres y de ideología que cada uno tenga, creación de nuevas festividades en Marte, por ejemplo, que se celebra el día en que llegamos, el día en que vimos nuestra primera rotación completa, que serían casi dos años terrestres, nuevos días que van a ir surgiendo en una misión de larga educación, técnicas de productividad, hay dos muy importantes que son la Pomodoro y la Ivy Lee, me gustaría profundizar más en estas, pero básicamente son de manejo de tiempo, de hacer tareas, tener un descanso, hacer tareas, tener un descanso, y para mejorar la productividad. Tiempos de estudio diario, momentos de privacidad para la articulación y sus actividades personales, talleres de meditación, mindfulness y yoga, videojuegos en VR para una mejor interacción humana y terrestre y hacer un ejercicio más eficiente y consciente. El centro médico en general, pues se debería realizar un monitoreo de signos vitales en todo momento con las Fitbits, rutinas de activación matutina, de agradecimientos, de logros, de tareas, de metas. Esto ayuda mucho a la productividad de una persona, el saber qué es lo que quiere lograr, qué es lo que le falta por lograr. Es muy importante para mayor productividad. Entenamiento de reacción y habilidades cognitivas, protocolos de diagnóstico con el Smart Mirror, privacidad, socialización, atención a estímulos terrestres, es decir, la interacción, es muy importante que se siga interactuando, que no se dejen atras las costumbres terrestres, y protocolos de cuidado del huerto y de la infraestructura. En seguridad, pues, monitoreo diario, un inventario donde se vea por todos los lugares posibles qué daños hay, qué cambios hay, qué se puede mejorar, qué podría fallar, etcétera, de privacidad del archivo, de presurización y preservación de la infraestructura, de higiene básica, de recolección de muestras biológicas, de preservación y registro de material de laboratorio, quién agarra qué, dónde se sitúa qué, con qué propósito, en qué momento, a qué hora, porque el perder instrumental es muy peligroso, sobre todo puede ser un arma potencial, un punto importante o que pueda convertirse en un caos, es muy importante tener un inventario, de reconocimiento de anomalías, hay distintos tipos, lógicas, médicas, psicológicas, de todo, hay muchos tipos, entonces el reconocerlas y retroalimentar al final del día que se puede mejorar, es algo muy importante. En producción de vegetales, en la nave sería mediante este sistema VEGI, de cultivo hidropónico, que sería llevado por el investigador y que utilizaría un panel de luz que incluye los rojos, azules y verdes. Rojos, azules y verdes, porque hubo un estudio recientemente que habla sobre las longitudes de onda, el utilizar estas longitudes de onda es ahorrar recursos, ya que son las mínimas para que se pueda mantener una planta viva y que sea estable y rica en nutrientes. En el sitio ya en Marte se utilizaría transformación de percloratos en tierra, eso es algo muy interesante, básicamente consiste en cómo podríamos utilizar el regolito marciano para convertirlo en tierra y, bueno, eventualmente hacer cultivos ya sobre la superficie, protocolo de cuidado mediante hidroponía, aeroponía y crecimiento de organismos que contribuyen al huerto. Aunque yo aquí propongo que se haga un protocolo de tratamiento de la tierra, también está comprobado que las plantas que utilizan métodos sin utilizar tierra, es decir, hidroponía, se pueden dar a mayor densidad, lo cual es bastante conveniente para una misión como la nuestra y pues en todo caso la tierra tendría que ser no muy salada, tendría que tener el correcto pH, debería tener la suficiente porosidad para retener el agua y contener la vida, pero tampoco para que ladren en las plantas, entonces es algo muy difícil generar la tierra adecuada. Impresión 3D, esto estaría a cargo del técnico, debería haber protocolo de impresión para el instrumento quirúrgico, protocolo de impresión médico, farmacológico, para utensilios y recipientes, para estructuras y partes robóticas y reutilizando desechos de rovers marcianos, de hecho, algo que me parece una buena idea es que hay bastantes restos o debris de rovers que han ido, que han fracasado, que no se han limpiado, que están ahí y no han sido utilizados, y las partes podrían utilizarse de una manera productiva. Aquí tenemos una impresora de cerámica, una de titanio, que podría, es la que yo he conseguido para reutilizar partes de naves, de metal y polvo de regolito y polvo lunar se pueden convertir en filamentos de impresión 3D, entonces, esto serviría para estructuras. Esto es, son los protocolos de bio y farmaprinting, todo esto es impreso a 3D, esto es algo ya un poco más ambicioso, pero dentro de lo que tenemos actualmente, podemos imprimir fármacos, material del laboratorio e instrumental quirúrgico, que sería mucho más eficiente al hacerlo a la medida y estilo del quirófano, digo, del cirujano en el turno. Y luego, los spin-offs. Algo de lo que más me entusiasma del centro médico es que me gustaría que estuviese orientado a la medicina preventiva que consiste en no atender al paciente ya cuando tiene un problema grande o ya cuando presenta la sintomatología, sino antes, cuando puede mejorar su salud antes de que tenga síntomas. Esto lo habla mucho a Alan Kraft, este médico que les comento del que obtuvo casi toda la tecnología. Arquitectura sustentable y amigable a la vista, farmacología hidropónica, que sería utilizar los recursos que hay para generar nuestros propios fármacos y tratamientos, implementación de la meditación en la vida diaria, que es algo que todavía no se acepta en la sociedad, pero en los países de primer mundo funciona bastante bien. El respetar a quien trabaja y darle su tiempo para meditar y tener espacio personal mejora muchísimo la productividad y la calidad de vida humana. Y pues bueno, es todo, aquí están algunas referencias, tengo más, está en un documento, pero iba a ser bastante, entonces puse las más importantes. Y pues aquí están mis datos, este, mi Instagram es este de aquí, es arroba vini y un bajo vasca, este es mi correo, pues soy estudiante, secundario, y pues ese es mi nombre y pues gracias por su atención.